Este año hemos tenido la oportunidad de hacer un seminario ampliado en la primera semana ya que aprovechamos la defensa de seis candidatos a doctores de cada laboratorio y de paso aprovechamos a los evaluadores visitantes que nos den alguna charla entonces estamos armando como una semana del seminario aprovechando esta ocasión y después las actividades seguirán semejante el año pasado. ¿Y cuáles son los temas que se van a tratar en estos primeros encuentros? Bueno, casi que están cubiertos todos los temas o las líneas de trabajo del laboratorio porque tenemos gente que trabaja en electrónica entonces va a haber un par de defensas de tesis bien abocadas a lo que es electrónica de potencia una tesis de diagnóstico de falla que es otra de las líneas del grupo y una asociada a tracción eléctrica que cubrirían las tres grandes líneas del grupo de electrónica aplicada. ¿Y estos encuentros, estas reuniones de trabajo pueden originar nuevas líneas de articulación? ¿Algunos proyectos también? Sí, efectivamente. Un poco el objetivo del director de nuestro grupo y del grupo en general es aprovechar a esta gente para trazar vínculos porque uno de los objetivos de las charlas es que nos cuenten en forma general en qué están trabajando y ubicar o encontrar puntos de articulación o de trabajo conjunto en los cuales se pueden seguir avanzando. De hecho, se está planeando una red de universidades en un tema de micro redes entonces, bueno, es una buena oportunidad para ver dónde estamos parados y qué se puede hacer en conjunto.